Fue difundido un impresionante video de un grupo de más de 300 indocumentados que cruzan el río Bravo al sur de Igolpaz y que caminan por los terrenos llamados La Nogalera, cerca del sector Loma Bonita, prácticamente pasaron a un lado del recién construido muro fronterizo. El grupo debió haber cruzado en un punto muy cerca de la colonia Morelos de Piedras Negras. Los agentes de la patrulla fronteriza los interceptaron y se preparan para trasladarlos en vehículos a sus instalaciones para procesarlos. Estos hechos ocurrieron a principios de esta semana. El video es tomado por una persona desde su automóvil en movimiento, que maneja por estos terrenos mientras las filas de migrantes pasan a su lado. Este es uno de los grupos más grandes que haya cruzado por esta frontera. Los migrantes buscan asilo político en los Estados Unidos. La crisis migratoria será peor con la llegada de nuevas caravanas, advierten las autoridades. Cada vez con más frecuencia se están observando grupos de más de 100 personas ingresando ilegalmente a través del río Bravo. El video fue publicado a través de Facebook por la usuaria Ali Bradley.